¿Qué es la Universidad de Jujuy? Nuestro departamento se caracteriza por ser una zona sobre todo rural, tal es así que nuestra ciudad solamente tiene 22.000 habitantes y estamos a unos 25 kilómetros aproximadamente de la ciudad capital, San Salvador de Jujuy. Quiero agradecer sobre todo a Lectura Alandia por permitirnos darnos a conocer a nuestro colegio, nuestra localidad y sobre todo lo que nosotros trabajamos desde acá, desde la biblioteca. Buenos días, soy alumna de primer año, les voy a contar la diferencia entre la ficción y la no ficción. Antes les quiero contar que trabajamos con los alumnos de primer año un cuento de no ficción sobre por qué desaparecieron los dinosaurios. La diferencia entre ficción y no ficción es que la ficción trata sobre una historia inventada, algo para entretenerse. Mientras que la no ficción es un relato real, es algo para que nosotros podamos realizar nuestras actividades. Con mis compañeros realizamos estos cuentitos, diferentes cuentos, para que sepamos, nos guiemos lo que es la ficción y la no ficción. Por ejemplo, este es el librito inventado de Manuel, inventó el patosaurio, nos cuenta que vive en la selva de África, que se alimenta de peces y víboras. Nos dice que es muy gordo, con plumas, uñas muy largas y dientes filosos. Buenos días, soy alumna del colegio 56 y quería explicarles cómo hicimos los libros de origami, que son estos. El origami es una técnica japonesa en la que usamos pliegues de papel y nada más es lo único que necesitamos. Con lo que podemos hacer elementos o figuras de fauna, flora u otros objetos que los utilicemos. Ahora pasaremos a la parte en la que vamos a explicar cómo se hace el librito. Primero vamos a necesitar una hoja 4, que puede ser reciclada. Y la cuarta parte de una hoja 4 de color, que va a ser para la tapa. Primero la vamos a doblar en 4 partes y la recortamos. Una vez recortadas las piezas, vamos a doblarlas de esta manera y vamos a pegar todas las piezas. Necesitaríamos una hoja 4 completa para hacer un librito de origami. Y una vez hecho eso, obtenemos esto, que quedaría como un acordeón. Y luego pasamos a la tapa. Que la vamos a agarrar y vamos a hacer una pequeña pestaña a la mitad. Luego vamos a doblar casi como a la cuarta parte, dejando aproximadamente un centímetro de ambos lados. Y la vamos a partir a la mitad, dejando un pequeño espacio para lo que sería el lomo del libro de ambos lados. Y una vez hecho eso, lo medimos y quedaría ahí. Ponemos la primera hoja para medir la tapa. Y nos quedaría uno de estos libros, en el cual esta es la portada que tiene el título, el lomo, la contraportada. Y en la primera hoja está la hoja de gentileza, que es una hoja en blanco. Luego está el título, la editorial y el autor. Y luego están todas las hojas en lo que se relata, lo que sucede. Y al final encontramos una página en la que está el lugar y el año. Y terminamos con este libro. Bien, nuestro colegio, el colegio secundario número 56, fue creado hace tres años, un 22 de marzo del 2017, producto del programa Más Escuelas. Bueno, acá tengo que agregar que cuando recibimos el edificio, en el caso de la biblioteca escolar, que ustedes ahora la ven que tiene material, cuando la recibimos tenía solamente mesas y sillas. Entonces, lo poquito que tenemos, pero para nosotros de gran valor, fue hecho a consecuencias de gestión, tanto personal como institucional. Y tratamos de trabajar, de brindar a nuestros alumnos que vienen de contextos familiares difíciles, lo mejor que tenemos. Todo el cuerpo docente, el personal de maestranza, quien les habla, directivo, tenemos nuestro compromiso hacia nuestros alumnos. Y, bueno, lo que hoy quería compartir es justamente una de las tantas actividades que hacemos, y que, bueno, me gustaría visibilizar a través de lo que después las van a contarles, y que tiene que ver con el cuidar el patrimonio que tenemos, en particular nuestros libros, y valorarlos como portadores de información, por supuesto, porque les sirve para sus trayectos escolares, pero también como portador de imaginación y de creatividad. No tenemos muchos libros de literatura infantil y juvenil, no tenemos muchos libros informativos, pero seguimos trabajando. De paso, quiero agradecer a todo el cuerpo docente, como dije, que siempre estamos trabajando, y también a la municipalidad de la ciudad de El Carmen, en especial a la dirección de juventud, que es la que nos posibilita que ustedes ahora nos conozcan.